qué tal amigos de youtube pues bueno hoy voy a enseñar el invento que estamos haciendo que viene a ser un regle vibrador para el hormigón para estos suelos y tal pues para arreglarlo de manera vibrante y bueno voy a explicar cómo lo llevo hemos aprovechado de la estructura de un palo de señal de estas quitadas viejas y lo hemos cortado a dos metros ahora explico el motor el motor lo hemos sacado de un aire acondicionado que venía aquí enganchado que estaba ya para tirar pero el motor funcionaba esta es la hélice que venía aquí en el motor de acuerdo más o menos hagáis la idea hemos cogido este motor venía a esta altura muy alto lo hemos bajado más hacia abajo y lo que hemos hecho en el motor ha sido quitar las gomas de acuerdo le he puesto en hierro para cada presión pero ya se lo mejoraré para que dé más vibración a lo que es la estructura metálica esto aquí en medio lo hemos puesto con unos retales de pasamanos tenía para aquí con el solo soldado con el fin de que descompense el motor y genera una vibración de acuerdo ya veis que un poco ya vibra vale lo voy a enchufar tengo el empalme provisional vale la verdad que el motor se clava un poco pero con tal que le dé un empujón ya lo he de� aquí vale 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 pues nada vamos a continuar haciendo el regle ahora voy a aprovechar los hierros que tengo por aquí para hacer el mango y ya arreglaré el cable así que vamos a ver ah 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.